La va más el puñal, aún hay espacio Trazando mil lágrimas, cayendo a chorro No me adorno, hago porno cuando el mica agarro Desde cachorro me la busco manchado de barro Si la tira no se cierra, en alcohol la baño En esta vida solo yo me consigo hacer daño La consecuencia de tu beso es un sabor amargo La condena no me mata, me callo y la cargo Estamos llegando a fin de mes y con el cuello atado Sacrificando mi interés pa' no tentar al diablo Si no me veo bien es que me estoy dejando Yo que estoy hasta la polla de ese puto trapo Esos no tan van de trapstar, van de gangstar El más listo se los guarda, en silencio anda Yo no dejo a nadie atrás aunque me la apartan De sangre caliente y de cenizas en el alma Yo también tuve fe y se la llevaron Ahora visto de Moncler, piquete caro Ya no se ni volver, se me llevaron El demonio me pregunta que si soy malo Es el coco, o es que yo me siento loco Me saco dos dedos, yo no poso pa' la foto No quiero estar solo, pero yo no lo provoco Si no tengo cora dime por qué está tan roto Oh, oh, vestimos de low cost Tengo tres demonios que me siguen en el low mode Tengo más infierno del que noto Quiero el money asap como soto De ángel tengo poco, me quita la sala Yo te quito lo que lleves Porque no me vendo ni por pasta ni mujeres Viajas para el cielo sin saber si es lo que quieres Estás perdiendo el tiempo sin saber por lo que mueres Vivo muerto o sobreviviendo a ratos A cada rato roto el cielo se está alejando Tus ojos venenos se pintan en cada cuadro El reflejo del dolor lo llevo dentro Me lo guardo, me lo guardo Mientras que me pasa el tiempo Me estoy consumiendo, el pulso no tiene tacto Me mata lento y no lo comparto De mis desgracias creé mi templo De mis desgracias creé un puto adelanto Todo lo que te escribo quiero que te suene hardcore Que soy como Travis y ando siempre en modo psycho Voy con todos estos guarrios como Draymond Green Tú vas de Supreme Y en verdad yo venzo más como el puto Karim Oye, eh, a tu mierda por el fin Que llegaron los que te marcan el fin Se la vi un día ya vi Vivo la vida de Truman Esquivando los ataques como Koeman Vivo la luz de la luna Porque me quedo en ayunas Y esta boca tu coño no desayuna Como nórdico sin runa Solo ruina Más de lo que la mente imagina Si las vías se te acaban de carrila Mala mía Sin dormir y con el alma en sintonía La paz fuera de mi cuerpo, la rutina Mala mía ¿Es el coco o es que yo me siento loco? ¿Vivo o muerto o sobreviviendo a ratos? A cada rato roto, el cielo se está alejando No quiero estar solo pero yo no lo provoco Si no tengo cora dime por qué está tan roto Tus ojos venenos se pintan en cada cuadro El reflejo del dolor lo llevo dentro Me lo guardo, me lo guardo Mientras que me pasa el tiempo 5 y 43 de la mañana Esto es rap pa' tu mamá Bye ¡Suscríbete al canal!